Yo soy Vanina Maguire, ingeniera agrónoma recibida en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias e hice el doctorado en Biología Molecular en la Universidad Nacional de San Martín, especialidad en producción de cultivos extensivos. Bueno, la jornada de hoy es la clase práctica de aplicación eficiente de plaguicidas que se dicta en el marco de la carrera de posgrado, especialidad en producción de cultivos extensivos. El motivo de la visita de hoy es, esta es la clase práctica que se dicta en el campo de escuela en el marco de la especialidad en producción de cultivos extensivos. La materia se llama aplicación eficiente de plaguicidas. Es una carrera que se dicta en modalidad virtual sincrónica con una clase práctica que es la aplicación eficiente de plaguicidas y el resto de las clases son virtuales y sincrónicas los viernes y sábados. Bueno, la carrera se foca en lo que es la ecofisiología de los cultivos y en el tratamiento de plagas, enfermedades y malezas. También tiene un componente de modelado digital, de imágenes satelitales y una parte también de análisis estadísticos. Esta carrera va dirigida a ingenieros agrónomos y a cualquier profesional recibido con carreras afines a las ciencias agropecuarias. Son 15 meses, 15 meses de cursado y después hay un taller de redacción de trabajo final que son 6 meses más. Las inscripciones para el año que viene ya están abiertas y se estima aproximadamente que la cursada va a empezar en mayo de 2025. Bueno, en la página web de la facultad, en la sección de posgrado, está la carrera de especialidad. Ahí pueden consultar toda la información y si no nos pueden escribir un mail a posgrado.agro.unc.edu.ar y le vamos a brindar la información necesaria. Los objetivos son que los estudiantes adquieran conocimientos en el manejo de los sistemas productivos, que adquieran conocimientos en aplicación de mejores prácticas, que puedan identificar problemáticas y poder resolverlas en un marco de sostenibilidad de los recursos.